Muy buenas cracks, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a RoverBC Muy buenas cracks, que tal estáis, espero que estéis todos geniales, espero que estéis todos muy bien Y hoy os traigo una táctica muy top, o sea, muy top y que tenéis que saber utilizarla Pero la traigo en solamente 5 minutos, es una táctica de 5 minutos que es muy top Es con la cual 3-3-B chicos, ya la subo a mi canal, me parece que eran de 11 o 12 minutos Y bueno, sabéis que hacemos vídeos de 5 minutos o 6 minutos para la gente que a lo mejor no se quiere ver esos 12 minutazos O lo que sea, a lo mejor es mucho para ellos, así que lo vamos a hacer de una manera muy simple Y que funcione muy top, de hecho estáis viendo aquí en pantalla que la táctica funciona increíblemente bien O sea, jugando también ante rivales, funciona contra cualquier equipo, es muy top Siempre sabiendo utilizar los jugadores adecuados, o sea, tenéis que saber usar los jugadores adecuados para cada posición Tener buena organización chicos, si no sabéis como tener buena organización os recomiendo que veáis mi último vídeo Y vais a ganar 7-8-0 tranquilamente con esta táctica porque es una táctica brutal chicos Ya lo he dicho, 5 minutos, vamos allá Y bueno chicos, es una locura, yo creo que se iba a terminar 7-0, pero se ha terminado 8-0 Brutal, simplemente brutal Has dicho todo, entonces yo me río y ya está Tengo una palada pero es mala, pero no, como te puedo decir El culo apretado Bueno chicos, pues vamos directamente con la alineación, súper fácil, súper rápido ¿Qué estamos utilizando directamente? Pues estamos utilizando dos extremos, hasta ahí perfecto Un delantero centro que también puede ser falso 9, hasta ahí bien Y luego estamos utilizando dos mediocentros, podéis usar mediocentro ofensivo O sea, como es este Fabián Ruiz que también sirve de mediocentro normal O este Vanega que tiene todas las citas por igual y es un MC normal chicos Y luego aquí necesitáis un mediocentro defensivo, o sea, que tenga más defensa que ataque Hasta ahí perfecto, solo para cortar balones y todas esas cosas En defensa chicos, ¿qué os recomiendo? Pues jugar con laterales Yo en este caso he jugado con un central Ya que vendía mi lateral Tenía muy poca media y lo vendía No me daba muy buen resultado y lo vendí Entonces puse a un central Como veis, esta tática funciona también así con un central Así por el lateral Pero bueno, yo os recomiendo que tengáis dos laterales Por ejemplo, como Jordi Alba Y aquí habría un Volker o lo que sea Un lateral Y luego chicos, dos defensas centrales Perfectamente Pues así debería de alinear esta táctica chicos 4-3-3-B Súper fácil Y seguramente esta táctica ya la habéis visto Pero funcionan increíblemente bien Y no tenía ningún vídeo así de 5 minutos Diciendo pues oye, esta táctica con 5 minutos os la puedo enseñar fácilmente Pues fijaros chicos, juego por bandas para aprovechar la velocidad de esos laterales Que os estoy diciendo Y también de esos extremos Ahí perfecto Los delanteros solo van a atacar Los centrocampistas van a subir un poco Van a atacar El medio centro defensivo se va a quedar siempre ahí O sea, vosotros tranquilos por eso Porque se va a quedar a cortar balones Y aparte la defensa va a ser profunda totalmente O sea, no van a subir los defensas ni de broma para marcarte un gol A lo mejor si te van a marcar alguno que otro Si tienes muy buena racha Pero no te esperes a que vayan a subir muchísimo Los laterales suban muchísimo Créate a tener una muy buena defensa Y que no te marquen goles Marca gestional chicos Súper fácil Saque por fuera de juego Nunca, o sea, no utilicéis el fuera de juego No mola No mola para nada Porque los defensas sí pueden adelantar Y te pueden marcar gol Pueden hacer un error o lo que sea Yo juego agresivo chicos Por favor, por favor Vergonza ajena Tranquilidad Juego agresivo al 100% No lo suelo cambiar La verdad Solo lo suelo cambiar por extremo Pero ese lo vamos a dejar para otro vídeo Porque tenemos una táctica secreta De remontadas Que seguramente la traeré O sea, calma Calma Vosotros dejadme en los comentarios chicos Si queréis que yo os traigo una táctica Especialmente solo para remontadas Solo para remontadas Y bueno chicos Sin perder más de tiempo Vamos aquí en presionando 75% ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar para robar balones Estilo ofensivo obviamente Vamos a ir a atacar Y luego juego de tiki-taka Porque cuando vamos a robar esos balones chicos En 90% Que lo tenemos ahí Cuando vamos a robar esos balones Tenemos que salir rápidamente a hacer la portería Para intentar marcar gol Y así vais a golear a vuestro rival súper fácil Pues espero que os haya gustado muchísimo esta táctica En solamente 5 minutos Va a haber más vídeos de 5 minutos Para que lo podáis ver más gente Para que pueda llegar a más gente Porque sé que os gusta muchísimo ver estos vídeos de 5 minutos Que no te duran ahí 12 o 16 minutos Y bueno vamos a hacer vídeos también un poco más cortos Para que sean más accesibles a todo el mundo Porque si no Verte un vídeo de 16 minutos Me veo una serie de Netflix o lo que sea Así que chicos Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Para apoyar muchísimo este canal Y chicos También Suscribiros si sois nuevos al canal Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!